Pueden ser desdobladas, nunca pueden ser unificadas. Ahora lo que dicen es... ¿No es cierto? Sí, a ver, la ciudad hoy tiene una ley, de que está vigente, por cierto, que es el año... desde hace varios años ya, y esa ley directamente le prohíbe expresamente al jefe de gobierno poder unificar elecciones. O sea, hoy hay una prohibición expresa. Lo que nosotros, a través del código, estamos proponiendo es, bueno, que el jefe de gobierno, ¿no? Como gobernador soberano de la ciudad de Buenos Aires, decida si las elecciones se van a unificar conjuntamente con la nación, o bien se van a desdoblar. Lo que le da es la posibilidad de que el gobierno decida una cosa a la otra, ¿no? Hoy hay una imposición que dice no se puede unificar. ¿Usted está en una cinta o algo haciendo deporte? No, no, estaba haciendo escalera, perdón. Ah, no, porque lo escuchabas. Nos asustamos todos. Está haciendo deporte, pobre tipo. Me estamos interrumpiendo en su tiempo libre. Me asustamos que nadie dijo nada porque puede ser noticia. No, no, no. Bueno, este, ok. Un capítulo es el de unificar o no. Bien. De eso va a depender la boleta única electrónica. ¿O la van a intentar mantener a la boleta única electrónica y en todo caso hacer como pasó en Salta, que en caso de que se unifiquen haya dos modalidades de votación el mismo día de la votación? Bueno, es una muy buena pregunta. La realidad es que, así como, recién yo decía, que hay una ley que justamente prohíbe el tema de la posibilidad de unificar las elecciones, también hay una ley que es del año 2013, que es la ley que ya habilita o habilita el uso de la tecnología. De hecho, ustedes recordarán que en el año 2015, cuando se votó para agencia de gobierno y autoridades locales, se usó la tecnología. Bueno, esa ley está vigente todavía. el código actual o el código ejecutivo lo que abraza ese concepto y ¿qué hace? Lo dota de mayores recaudos o recursos para poder transparentar justamente el uso de la tecnología. O sea, dice, esto ya está. Esto es algo que llegó a cabo en el sentido de controles antes, durante y después, auditorías, hacer un proceso largo y complejo que tenga que ver con la selección y contratación de la tecnología, justamente de cara a la sociedad. Pero bueno, es una idea, es un concepto que yo creo que le voy para quedarse, ¿no? Y eso, bueno, cualquier medida contrario parecería un retroceso. El tema de la tecnología, este es el capítulo tecnología. La otra pregunta que está relacionada con esto, ¿cuál era? Perdón. No, no, no. Si iban a votar en esa misma elección, en dos oportunidades, pero está resuelta. Bueno, vamos al otro. En el año que viene hay elecciones locales y nacionales. ¿Qué podría pasar? Que el Estado Nacional, a partir de la ley electoral nacional, diga, como estaba dicho, bueno, la tecnología no está internalizada, no está, por lo menos, se ha hablado mucho de la reforma política, pero la verdad que concretamente no hay nada. Si la elección eventualmente, como usted dice, fuera una elección fuera conjunta, bueno, la ciudad podría proponer proponer a la ciudadanía que votara a través de máquinas o de tecnología y al mismo día, al mismo momento, al mismo cuarto oscuro al lado, debería contarse con otro método de votación, por ejemplo, que es el lista tradicional en papel, a las autoridades federales nacionales. A mí me parece que es un incordio, ¿no? Y lo hemos dicho en todo sentido y por eso pasó lo que pasó en la última elección. En el 2017, si bien la ciudad podría haber adoptado la tecnología para votar, por ejemplo, elegir a ver esporteños, ¿no? Bueno, no, finalmente se decidió unificar el método de votación conjuntamente con el nacional y todos votamos con boleta de papel, ¿no? Se creen que viene podría pasar a hacer dos o tres escenarios, digamos, autoridades locales se votan a través de tecnología, autoridades nacionales se pueden votar a través de papel, o bien, bueno, vamos todos al papel, o parece poco probable, pero que el Estado Nacional, a través del Congreso, también sancione una ley que vaya en torno a la tecnología y eventualmente todo el país estuviese en condiciones de votar a autoridades nacionales con métodos de tecnología o máquinas de inversión de boletas. Son las veces necesarias posibles. Correcto. Y la última pregunta es, para ya liberarlo, en términos de financiamiento de los partidos políticos, digamos, porque ahí hay un desajuste ya descomunal, digamos, ya surge todo mal desde el vamos, digamos, sale todo mal parido, digamos, propuesto en términos campestres. La campaña del 2015 a presidente tanto de Macri como de Scioli, como de Maza, tuvo observaciones en todos los casos. Tipos que no aportaron nunca, tipos que estaban, que no estaban, cuentapropistas que dijeron yo nunca puse un peso, etcétera. Y ahora tenemos una investigación ya abierta en la provincia de Buenos Aires respecto a la última campaña donde dirigentes y personas de Villa y Tatí en Quilmes aparecen aportando a la campaña de Cambiemos plata que dice que nunca pudieron haber puesto porque además son prácticamente indigentes. La pregunta que yo le hago es, ¿qué van a hacer ahí al respecto? ¿Alguien va a ir preso alguna vez en esta historia? Porque, digamos, si usted nace ya con un vicio de origen de que el financiamiento no está claro y es espurio. Y la verdad es que da la impresión de que la transparencia está ausente. dos o tres cosas. Eso que usted menciona creo que en materia de legislación judicial me parece que está bien que así sea porque creo que el tema del hecho debe esclarecerse necesariamente. En términos de qué propone el código que no lo dije antes y está bueno decirlo, es el primer código electoral que va a tener la ciudad. Estamos reformando o estamos reformando un código electoral de la ciudad de Buenos Aires. Desde que la ciudad es autónoma desde hace 25 años largos, bueno, es la primera vez que se va a discutir y tratar un código electoral para el distrito. Hoy la ciudad o hasta acá siempre se manejó con el código electoral nacional. Así que la autonomía digamos se debía a esta discusión con lo cual este primer código lo que va a tratar de hacer justamente es el último código que se sanciona a nivel nacional y sea el código más moderno, más transparente, más propositivo, el código más de guango de guango. Hay que incorporar digamos todo aquello que ofrezca la tecnología y la transparencia en términos de calidad y tratar de justamente evitar o acotar o mitigar todos aquellos vicios como usted bien decía el juego electoral a la vez lamentablemente ofrece. En este sentido dos cosas importantes. El código de la empresa de Buenos Aires definitivamente consagra la posibilidad de que las personas jurídicas de las empresas puedan aportar a la campaña. Esto se transparenta y esto se formaliza. O sea, algo que todo el mundo sabe, dice, escucha, bueno, acá, bueno, lo que estamos haciendo es justamente transparentar. O sea, hay personas jurídicas con recaudos, con cotos y con ciertos presupuestos que establece el código, ¿no? Entonces, si hay personas jurídicas que quieren aportar a campañas políticas de determinados partidos, bueno, pueden hacerlo y el código les da un marco formal para hacerlo. Tanto no es lo que escondamos, sino que esto se formaliza y se transparenta. Muy discutido, por cierto, y postura que es lo correcto. Después, lo que yo creo que debería venir de la discusión que sobreviene alguna vez que podamos funcionar este código ya ponemos este septiembre es justamente una discusión de financiamiento de los partidos políticos para la ciudad de Buenos Aires. Ley que debería ser moderna, de vanguardia, transparente, justamente para intentar ser un faro, ¿no? Desde la ciudad en cuanto a qué es lo que debería suceder, digamos, a nivel nacional. Y ahí creo que la discusión que sobreviene inmediatamente es porque podamos concluir la discusión por el tema del código, pero cómo se financian los partidos políticos. El código ahora y cómo se financian las campañas de los nuevos partidos. Sí, este, bueno, mucha palabra, ojalá que haya gestos y que haya acciones concretas y que aporten a la transparencia y no a la confusión general. Le mando un abrazo, Marías, hasta la próxima. En ese camino estamos, podrías. Muchas gracias por la palabra. Termine bien el día. Diego Marías, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la legislatura.